El alcalde Francisco Jodar y el director general de Calidad Ambiental de la región de Murcia, Francisco José Espejo, han inaugurado en el Aula Selgas la Agenda Local 21, un programa de las Naciones Unidas para promover el desarrollo sostenible. Es un plan de acción que se debería llevar a cabo para transformar el modelo de desarrollo actual, basado en una explotación de los recursos naturales de forma ilimitada, en uno nuevo que satisfaga las necesidades de las generaciones actuales, sin comprometer la capacidad de las futuras. El origen de este compromiso hay que buscarlo en la Cumbre de la Tierra que se celebró en Brasil en 1992. El alcalde ha señalado que en el ámbito local se trata de mejorar la calidad de vida de los ciudadanos en un municipio, para integrar la supervivencia del entorno, la necesidad de equidad social y el equilibrio económico. Las principales ventajas de la implantación de la Agenda 21 son el que supone un aumento de la atractividad del territorio. Implica además una mejora de la calidad de vida y la participación de los ciudadanos. La participación aquí también es importante. Se exige en la Agenda 21 que estén integrados en ella todos los gobiernos de las naciones, de las regiones y también de los municipios.